¡Ahí está, eh! ¿Qué pasó con el beat boy? ¡Oh! Mirá, 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 ahí están todas las decoraciones al costado De, claro, de los personajes que les tocaron Hay comida también, a ver, sanguchitos de miga, chisitos ¡Uh! ¡Qué lástima no poder pasar ese tema! Bueno, datos de color, siempre cortan los micrófonos, así que no se escucha lo que hablan los chicos Luego voy a ir pausando como para poder que no me bajen el vivo El Joker y Kill Bill que ya matchearon Ahí están los chicos comiendo algo Muy buenos los disfraces, aplauso para la producción Aplausos, aplausos, aplausos ¿Qué toma ahí el baldo? Mmm, piscola no es, cerveza no es ¿Vodka? Va terminado de vuelta como una media el baldo Cruella de Bill Ahí están los chicos tomando algo, mirando las gigantografías que hay al costado Pisco con Sprite me dicen, ah, bien, bien El remix, Pedro es muy cervecero, le gusta la cervecita a Pedro Hola Eliana Noche Movie en la casa, dale like que tenemos que llegar a los mil me gusta hoy Se va la Connie, eh, en breve se va de la casa, mañana mismo Últimas horas de Connie Brindan los chicos ahora Cada uno con su trago También será la última noche, uno de los nominados, eh Que les dejé la encuesta acá Para que voten ¿Quién se va el domingo? Patricio, Carlin, Felipe, Linda, Miguel Patricio 71%, Carlin 21%, Felipe 6%, Linda, Miguel 3% Recordemos que esto es solo una encuesta El único voto que va a dar es al 3331 ¡Uh! Mucha electro hoy Connie entró como una invitada Bueno, no sé por qué no se escucharon nunca los micrófonos en las 200 fiestas que hicieron Mirá, la Michelle habla Si ellos supieron podrían hacer complot tranquilamente El zorro es Miguel, para los que preguntan Papita, chicitos, picadita Fiesta Movie Parecido, Miguel, eh El zorro Iván está de los hombres de negro ¿Cuánto hace que no ve esa película? Gracias, Ana No, se me sentó Pedrito ya Levantate, Pedro, un ratito El Joker El Joker Bueno, las cosas, la casa, los chicos comiendo algo Uy, para que me quedo esto acá Sí, ¿por qué no me avisan ustedes que me quedo en el grafano ahí? Comí Pará No Ahí va Me voy a agrandar un poquito Ahí volvemos, eh Para que me quiero acomodar acá Porque me había quedado el graf Que ya comienza la fiesta Y estábamos viendo la fiesta Deben haber pensado ¿Qué le pasa a este? Que dice Ya comienza la fiesta Y estábamos viendo la fiesta Así se sentó Pedrito ya Bueno Ahí Unas papitas come Pedro No Qué temor No se guarda cuando era soltero A mí qué De sol Connie, últimas horitas Una y tres Es cinco de octubre Muchisito come Cruella de Bill Ya tenemos tres personas sentadas, eh Hace cinco minutos que comenzó la fiesta Y ya tenemos a tres personas sentadas Esto a mí me pone muy triste Ah, hermoso, hermoso El DJ, la verdad Muy bien estuvo en todas las fiestas, eh Muy bien Y yo tomando un té Oh, los Backstreet Boys El remix Igual Yujuy se divierte Bueno, no se sienten más Por favor Que me termina la fiesta De gran hermano Bailan los chicos Se divierten Pedro y Miguel Karate Kid ¿Cómo se llama el de Karate Kid? No me acuerdo el nombre Este, bueno Vamos dando like, eh Pedro tomando una cervecita Gracias a todos los que comprendieron Por qué tengo que ir pausando el video Y sacándole el audio Para que no salte copyright Y no se me baje La verdad que han comprendido Todos hoy Nadie se quejó Gracias Tag Gracias a todos La verdad que ha sido una noche sensacional Estamos hasta que termine la fiesta, eh Si no me putean Nos quedamos hasta que se termine la fiesta Yujuy El trabado Mañana se levanta Yujuy se va al gimnasio Tres horas, eh Porque se toma una cerveza hoy Bueno, ahí están Mirá Mirá quienes aparecieron La Chama El conductor Nunca supe el nombre del conductor De los viernes Siempre me he olvidado Bueno, todo esto Ya pasaron como tres horas Que me enteré Que la Diana Que la Diana Fue cuñada de Carlos Menem O sea, me quedé pensando en eso No voy a poder dormir esta noche Ahí estamos revisando acá Con Chama y Manuel Fino, bueno Con corazón Sí, ese es Ahí están Manuel, Chama Opinando de los chicos Este, bueno Lo que tiene eso de feo Cuando arranca el programa Es que empiezan a mostrar cosas De lo que ocurrió en la semana Y nos dejan sin fiesta Como Woody Como realmente Vemos a Pedro ahí Que está sentadito Ahí en el Rambo Seguro es Rambo Rambo, ¿no? Rambo No, no es Rambo Es Karate Kid De Peter Ahí con su serpisa Ahí está Hasta con sueño No, no Sí, se está bostezando Pero recién entrás, Pedro No, no Está súper entretenido También El bro de queda No lo sé Mira, su amigo también Sí, él Sigue siendo amigo Antonio Panderas Ahí está también Pato Que sigue siendo amigo Le pregunto de Miguel Si hicieron las pases Antes de irse Miguel y Manuel Parece que el profesor Podría volver Bueno, uno nunca sabe Bueno, no sé Yo creo que se va a su casa Y ya Iván Cabrera Iván Cabrera Pato se va a su casa Dice la chava Nos lo hemos visto todavía En la fiesta Y vamos a ir revisando Con quién nos vamos a encontrar ¿Hubiese gustado Haber participado De esta fiesta? A mí me gustaría saber Qué personaje Se dice ¿Qué personaje me hubiese tocado? Dice Manuel A mí Uff Es complicado No lo sé La verdad no lo sé Pero el Joker De Harley Quinn El Joker Lo hubiese gustado De Harley Quinn Ese es bueno Hubiese dicho La Michelle Que sea fragmentados Tanto que le dijo Fragmentados Que tenía muchas personalidades Es una película Fragmentados Mirá si le daban ese Dijo A Michelle Se iba a matar De la risa Me da el corte del baldo Qué bien peluquero De Miguel Qué buen peluquero A ti tuviese Maléfica Me he ocurrido Bueno Pero ahí tuviese Puesto No El Joker El Joker Sí porque también Es malo Pero bueno El Joker Es malo Pero es bueno ¿Cómo sería? Era efectivamente Maléfica Efectivamente Maléfica Era maléfica Vamos a hablar mal El asunto Pero Pero Él no me tiré Buen cuidado Así que Soy el solucido Porque cada vez Quedan menos participantes Ahí está el potro No vi en los costados Lo del potro De la película Que él representa Y usted La semana pasada Yo creo también Para ella Para mí Ha sido la mejor fiesta La de la semana pasada Que ningún Lo pasé bien Bueno Está buena Esta igual Porque estaban además En el mejor No hubo una de las primeras Que les dieron mucho Copete Que terminaron todos Mami Un momento también De ustedes como pareja Noche aparte Me encantó Porque era así De ese estilo Riggi Y nos pusieron Una ropa Ah Fiesta reggae El viernes pasado Sí Estoy aburrido A veces ni hablando Ahorita están medio cantando Pero los veía Tienen que ser al revés Al tiro Al tiro arriba Al tiro tienes arriba Porque luego ya Está La Disfrutar Bailar Todo eso Gozar Y todos ahí Aburrido No entiendo Bueno Elevando ese ritmo De cada uno De los partidos Bueno Ahí están las cosas La casa Opinan Chama Y Manuel La Décima eliminada Y el sexto Abandono voluntario Sexto Inspirado ¿Sabes? La confesionaria Así Está pasando O sea Estamos Oh Hablan de ellos Ahora me parece Esto es un sueño Esto es efecto De la cama Tú tomaste la iniciativa Lo que pasa es que O sea Él decía que los viernes Tomó un drink Entonces le iba Le iba a echar la culpa Al drink Ah perfecto Y No quería Y después Tú le dijiste Oye vamos Al confesionario No Estar ahí con gran hermano Un rato Riéndonos Y así pasó Es que a mí me encanta Por la noche Cuando ella no estaba Era mi refugio ¿Sabes? Que ahí me sentía tranquilo Libre Ah y están las músicas De las movies Momento de actuar del baldo Se ríe Carlin Se divierte el baldo Muy Y es que a mí me calma Y es que a mí me calma Que me da tranquilidad Ya Yujuy Yujuy Lo quiere mucho Yujuy De corazón Se ve bien el baldo Con ese corte de pelo Ponen increíble Increíble Lo de Miguel Que la verdad que Se puede poner una peluquería Tranquilamente Que yo voy De corazón De corazón Bueno Yujuy ahí también Le llamó la atención Esta Esta pelea Que él tiene Con sus compañeros Bueno Ahí están las cosas La casa Y esto Porque supuestamente Está muy cercano a la Connie Que la Connie además Está pololeando Porque Miguel Para Bueno Ya la habéis visto Le gusta Bueno Caer bien a todo el mundo Fuerte contra Miguel Manuel Porque le pregunta El conductor De su cercanía Con la Connie Y Manuel Y Manuel dice No Es que a Miguel Le gusta caerle bien A todo el mundo Dejá amigo Para defenderme Así no me defiendas Claro Lo que hizo defender Lo mandó Al muere Que él le ve Todo lo bueno Puede caer bien Todo el mundo Pero yo creo Pero yo creo que Él lo mal Por nada Porque Bueno Ahí están Las cosas En la casa Así Está Todo Vamos más Tenemos más imágenes Tenemos más imágenes A ver Che Al sacarlo Porque lo están Vinculando con Connie Como se ha vinculado Con varias chicas Y es incluso Es una apuesta Que hay en la casa Vigente Que si él se mete Con alguien O le da un incidente Como mal Pero en teoría Creo que es por eso Más que todo ¿Qué pasa con Antonia? Cierto Ya me había olvidado Yo más por nada Yo he comentado Con la Connie Pero yo digo ¿Qué pasa con Antonia? Yo le he dicho Bueno Hasta que Antes de que entraba Connie Le dije ¿Cómo he sido yo? Yo me he quedado con ella Y a mí me pueden meter 30.000 tías Y nada ¿Qué? ¿Lo quieres ver? Ah No le cree No le cree la chamba ¿Será? ¿Aquí fuera lo vas a ver? ¡Oh! Ya Sigamos esperando Sigamos esperando Me encanta Acá afuera vas a ver Que no te mientan Le dice ¿Será? Me encanta la energía De la Connie Como amigos Si no como otra cosa Pleita Chau Me pone cariñosa Que lindo tema Me encanta ese tema Bueno Lo cambiaron el tema Dije que me gustaba Fiesta personajes De película Carlin tomándose una piscola Se divierten Las chicas Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te superé Y no Ahí están Carlin Linda Linda Bueno Las cosas De la casa Te olvidé De la casa Aquí La TV ¡Gracias!